Afecto y entusiasmo en mi doble condición de alcalde de San José y presidente del comité organizador de los décimos Juegos Deportivos Centroamericanos. Abrimos de par en par las puertas de San José para que todas las delegaciones y visitantes se lleven un imborrable recuerdo de la vocación centroamericana del alma costarricense y de la fable hospitalidad de los josefinos y de los ticos. Recibimos con alegría y optimismo estos Juegos Deportivos que son el primer evento olímpico que organiza nuestro país. Ha sido grande el compromiso que nos ha inspirado para sacar adelante este magno proyecto deportivo. El gobierno de la República, la Municipalidad de San José y el Comité Olímpico Nacional hemos trabajado durante más de dos años para hacer realidad el sueño de tener los mejores Juegos Centroamericanos de la historia. Se han hecho grandes esfuerzos para brindarle a estas jornadas deportivas el entorno de grandeza y dignidad que se merecen nuestros jóvenes atletas porque ellos pondrán alma, vida y corazón en cada una de las competencias. Quienes compiten vienen con ilusión a culminar largas y sacrificadas jornadas de preparación. Vienen a darlo todo por un sueño, a darlo todo por cada uno de sus países y estamos seguros que la perseverancia será recompensada con los resultados que van a obtener en las diferentes pruebas. Llegó la hora cero, el momento de iniciar la señal de partida. Bajo nuestra mirada emocionada, se van a desplegar grandes hazañas del esfuerzo y del tesón. Aquí cada país hace un aporte extraordinario de inversión económica, técnica y humana y con ella cada pueblo honra a su juventud y a su propia historia. Muchachos y muchachas, en ustedes se refleja lo mejor de nosotros. En su dedicación está marcada nuestra voluntad de superarnos. Representan nuestras esperanzas y nos sirven de ejemplo. La tenacidad y la mística con la que se han preparado día a día llega hoy a su hora cumbre. Decía el varón Pierre Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos, que lo importante no era ganar, sino participar. Debe ser cierto, pero ustedes han venido desde todos los rincones de Centroamérica por el oro, la plata y el bronce. Hombres y mujeres atletas centroamericanos, ustedes se merecen todas las victorias. Vayan por ellas. Este es su día, jóvenes deportistas. Esta es su hora. Disfrútenla. Hoy, cada pueblo pone sus esperanzas en sus campeones. Pero desde ahora, todos somos ya vencedores, porque en estas competencias deportivas rendimos tributo a los lazos de amistad que nos unen, a esas raíces comunes que vienen desde lo más profundo de nuestra historia y están íntimamente abrazadas a nuestras mejores tradiciones. Queridos amigos y queridas amigas, esa es nuestra mejor victoria. Que Dios esté con nosotros en estos Juegos Centroamericanos. Muchas gracias.